Amigos de Pro y Contra, nos encontramos en comunicación con el profesor Aldo Fuentes, antropólogo y además conocedor del tema en Tatén del Marañón, esa provincia cuya capital es San Lorenzo y que ha sido noticia en los últimos días por la agresión que ha sufrido la directora regional de Educación de Loreto, Linda Angulo, y además porque hace mucho tiempo se está propiciando la creación de la UGEL intercultural y parece que esta creación tiene mayores problemas que posibilidades de realizarse, además de la posición del SUTEP como dirigencia en Tatén del Marañón frente a estas propuestas de la educación intercultural. Señor Aldo Fuentes, ¿qué tal? Buenos días, un saludo a ti y a todos tus oyentes. Bueno, don Aldo, queremos preguntarle en primer lugar, ¿cómo califica usted esta agresión a Linda Angulo? ¿Se justifica el SUTEP con su dirigencia llevando ahí megáfonos y yendo al lugar donde aterrizó la avioneta que conducía Linda Angulo? ¿Hizo bien? ¿Es una manera de protestar? ¿O cree usted que hay un aprovechamiento político de este sindicato? Bueno, los políticos no están muy informados, pero fue un acto vandálico y matónico. Y hay un video ahí, parcial, yo no estaba, ¿no? Pero me han alcanzado. Ya. Y bastante repudiable la actitud de los llamados maestros. Ahora, pero la profesora Linda Angulo iba para tratar básicamente el tema de la creación de la UGEL intercultural. UGEL intercultural que no ha recibido el respaldo y el apoyo del SUTEP, ¿no? Sí, este es un proyecto que tiene bastantes trabas en el camino. Bueno, el SUTEP definitivamente no es, no se simpatiza, no, no solo no se simpatiza, sino que tiene últimamente una actitud bastante agresiva, petulante, despreciativa. Hay que decirlo con todas sus letras, lamentable realmente. Este, una organización llamada de eventos de interés populares. Pero también de parte de la región había trabas de la dirección regional, pero al parecer ha habido un viraje de Timón. Hace unas semanas hubo una comisión que viajó de Alquito, se entrevistaron con la directora, con el director, con el gobernador regional, y en un acta, este, aclararon, ¿no?, que se tomaba el proceso de creación de la UGEL. Y justamente por eso es que venía la señora Ángulo para reanudar las mesas técnicas para la concretización de este proceso. Cuando ocurre ese incidente, que frustró prácticamente porque fue la agresión, todos los funcionarios, por lo menos la señora Ángulo, se retiró de San Lorenzo y no hubo la programada reunión con los pueblos indígenas. De alguna manera se frustró esa reunión, ¿no? Sí, se frustró. En realidad ya estaba todo programado, se había coordinado con la UGEL actual, se ha prestado un local amplio, se había condicionado, cuando los pueblos habían decidido esperarla como una especie de demostración de sus artesanías, respecto de cultura, una miniferia cultural, ahí para poner en contexto un poco lo que se tiene de valores y de cultura. De alguna forma, entonces, esta acción perjudicó perjudicó la gestión para la creación de la UGEL intercultural. Definitivamente la ha hecho, la ha boicoteado. Y hay segunda vez, es la segunda vez que ocurre, hace unos, creo que un mes o algo más, hubo una coordinación entre los pueblos indígenas y los comités de barrio de San Lorenzo. En aquella época todavía la DREL se mostró un poco reticente a aceptar la propuesta y se estaba planificando un paro provincial con los clubes de barrio y la reunión tenía que haber realizado en la Casa del Maestro. Pero los amigos del SUTE con una táctica dilatoria tenían una reunión y prácticamente estuvieron horas de horas sin ceder el local y cuando ya cedieron el local ya los miembros, los presidentes de barrio se habían retirado. lo cual parecía algo a DREL. Entonces esta sería la segunda vez en la que nuevamente hay una intervención, esta vez de parte de maestros y con una actitud además bastante criticable. Ahora, pero Don Aldo, acá se da un hecho curioso, ¿no? Porque se requiere, se exige la creación de esta UGEL intercultural, la DREL, el oficialismo, el Estado como tal se oponía en un primer momento y ahora parece que están cediendo posiciones, pero los del SUTEP parece que no quieren la creación de esta UGEL intercultural. Entonces los maestros bilingües, los maestros interculturales están en medio de dos frentes, ¿no? Sí, definitivamente ahí. Le digo que incluso personalmente yo ya he tenido que cancelar mi cuenta de Facebook porque, bueno, estar asesorando de alguna manera antropológicamente a este proyecto ya las agresiones verbales, los insultos, ya... ¿De gente del SUTEP? Sí, de maestros del SUTEP, ¿no? Con unas calificaciones, agresiones así, puras y simples, ¿no? Entonces yo no sé cuál es el objetivo de eso porque si nos podemos adaptar en educación, incluso conviene que se un poquito se descentralicen, se alivien la carga de una provincia tan extensa como Datén, entonces una parte dedicarse al tema indígena y la otra parte pues tendría mucha mayor pasividad para, siendo menos, tener una política más eficiente, más proactiva, entonces en el fondo hasta les favorece, pero yo no sé si a los amigos del SUTEP les interesa en realidad los temas de la ciudad. Pero por lo que usted nos narra entonces, don Aldo, lo... por lo menos el SUTEP en Datén del Marañón se ha convertido en una especie de enemigo de la creación de la agujera intercultural y por lo tanto enemigo de los maestros interculturales, ¿no? Definitivamente, lo han dicho en repetidas ocasiones, que saben de educación, medios, etcétera, etcétera, ningún lindando, ¿no?, a los maestros indígenas, cosa que... Despreciativamente, ¿no? Es discriminatorio y por otro lado no es, pues, este... muy solidario, ¿no? Tengamos en cuenta, estimado Jaime, que nosotros estamos en el año 2021, ¿cuándo se inventó la escritura? Occidente tiene seis mil años de desarrollo cultural, acumulativo, científico, para llegar a la etapa contemporánea postmoderna en la que prácticamente se camina en el espacio a los confines del universo, pero esto es un proceso que ha durado por lo menos seis mil años, y no es más. Y los maestros indígenas hacen una generación, los padres, inclusive, de los muchachos que ahora están, eran de una cultura agrafa, en el neolítico, con una agricultura inexistente, entonces, en una generación, tiene que dar un salto dramático para adecuarse a la modernidad, entonces, lo menos que se puede esperar es su hingo de solidaridad y apoyo porque son peruanos como aquí la de nosotros. Exacto. Bueno, Don Aldo, muchísimas gracias, esperamos tenerlo en otra oportunidad que sea para conversar de posibilidades de desarrollo y no de violencia y de agresiones. Muchísimas gracias, ¿ah? Ya, de igual manera a usted. Gracias, gracias.